Este es un mensaje para ti, sí, para ti, para decirte que estoy muy agradecido con que me hayas seguido desde el año 2001. Gracias por tu sonrisa en cada concierto, gracias por sentir la música en lo más profundo de tu corazón, gracias por haber vivido y por seguir viviendo este maravilloso sueño conmigo y gracias por estar siempre conmigo. Un besito muy fuerte, que os amo con todo mi corazón, gracias, de verdad gracias. Gracias.